La 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 resonates Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Cuso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes que le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime este record, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que esto se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime este record, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo pienses mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, A mí me encanta cuando pone caremala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, ¡Solo se toca cuando! ¡Solo se toca cuando, mirándola yo le hago! Yo nunca me pide, yo no te puedo сделали, siempre me pide, yo no te puedo vender, yo no te puedo vender. Yo no te pide, yo no te puedo vender, a una noche se trono, ganas de tu color, yo no te puedo vender, a una noche se trono, mirarme y me lady me pide, меня son punto de vedere, a una noche se dron, me voy vender, señora commm apocalypse todo, Gracias por ver el video.